Buenas tardes a todos y a todas, me llamo Carlos Montes y voy a darles una charla sobre las actividades de investigación que llevamos a cabo en el laboratorio de células fotovoltaicas del ITER o CISELLAB, dentro del proyecto MACLAB PV. Este proyecto está centrado en las energías renovables que se fundamentan en el aprovechamiento de recursos en principio inagotables que hay disponibles en la naturaleza, como la biomasa, la luz del sol, el viento, mientras que la eficiencia energética, que es otra de las líneas de investigación, se refiere a un uso eficaz de esta energía. ¿Cuál es la fuente de luz energética más conocida? Pues sin duda alguna es el sol. Ahora bien, tenemos que considerar que este recurso, aunque prácticamente es inagotable, no está homogéneamente distribuido, en el sentido de que varía debido a temas diversos como son la rotación de la Tierra, que da lugar a la sucesión del día y de la noche, la inclinación del eje de la rotación de la Tierra, que da lugar a las estaciones, la atmósfera, que actúa absorbiendo parte de la luz que nos llega, más en una longitud de otra que en otras, lo cual, por cierto, es una suerte, y además por ser un elemento dinámico, es decir, no ligado a un lugar determinado, actúa distribuyendo por todo su volumen parte de la energía que absorbe, lo cual da lugar a lo que se conoce como el clima. Todo lo anterior, junto con la esfericidad del globo terrestre, unida a las particularidades de la agrografía de su superficie, hacen que este recurso energético se encuentre desigualmente repartido. Por suerte, para nosotros que estamos más o menos por el ecuador, un poquito por encima del ecuador, pues tenemos en cantidades industriales. Aún así todo, la cantidad de energía solar que llega continuamente a la Tierra se estima que es de unos 173.000 teravatios. Esto supone más de 100.000 veces la cantidad de energía total que se utiliza actualmente en el mundo. Así las cosas serían absurdos no buscar la manera de aprovecharla, ¿no? Está una forma directa de convertir la energía solar eléctrica en lo que se conoce como energía fotovoltaica. En física, la definición de energía depende del sistema de referencia considerado. Así tenemos energía cinética asociada a cuerpos de movimiento, energía potencial que va asociada a gradientes, etcétera. De todos los tipos de energía posible, hay dos que son en especial relevancia para el tema que nos ocupa, que son la energía eléctrica que está asociada a potenciales eléctricos y la energía radiante que está asociada a la radiación electromagnética, es decir, a la luz. Pues bien, la interrelación entre estas dos manifestaciones de la energía es lo que se conoce como energía fotovoltaica, que a su vez está basada en el efecto fotovoltaico que fue observado por primera vez por Edmund Becker en 1879, al generar voltaje cuando se le pudo poner un electrodo a distintas longitudes de luz, incluidas la luz solar. Este efecto no pudo ser entendido hasta 1905 cuando Albert Einstein, estudiando la emisión de electrones por parte de una superficie metálica iluminada, lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico, y basándose en las hipótesis de Planck, formuló que la radiación electromagnética está formada por paquetes de energía y que dicha energía es función de su frecuencia. A estos paquetes de energía se les denominó posteriormente como fotones. Así pues, al iluminar un material, son los fotones que conforman la luz, entendidos como cuantos de energía, quienes resultan absorbidos por dicho material, provocando la excitación de un electrón o un portador de carga a un estado de mayor energía, para el caso del efecto fotovoltaico, o impactando en los electrones del metal, comunicándole suficiente energía cinética como para que estos salgan despedidos, en el caso del efecto fotovoltaico. El dispositivo que usa el efecto fotovoltaico para generar la electricidad se conoce como célula fotovoltaica. Para maximizar la capacidad de producción energética de las células fotovoltaicas, normalmente se conecta a estos elementos de serie, formando una matriz que a su vez se encapsula con una envolvente, con el fin de darle protección frente a los agentes ambientales. De manera similar, las plantas solares fotovoltaicas que vemos por toda nuestra geografía, utilizan un gran número de módulos fotovoltaicos que, junto con otros elementos electrónicos y eléctricos auxiliares, como son los inversores y los transformadores eléctricos, permiten inyectar esta energía generada a la red eléctrica directamente para consumirla en nuestras casas. ¿De qué están hechas las células fotovoltaicas? En este punto, permítanme echar mano de una vieja conocida que este año cumplió 152 años. Me refiero a la tabla periódica de los elementos. En ella se distribuyen los elementos atendiendo a su número atómico. Esto lo entenderán bien la gente de bachillerato. Es decir, el número total de protones que tienen en su núcleo. Ahora fíjense en los átomos correspondientes al número atómico 4, del grupo 4, marcado aquí con un recuadro rojo. De los elementos que aquí figuran, el más común en la corteza terrestre es el silicio. El silicio, como todos los elementos del grupo 4, tiene cuatro elementos en la capa de valencia. Esto hace que tenga preferencia por compartir esos cuatro electrones con otros elementos, formando lo que se conoce como enlaces covalentes. Sin condiciones especiales que requieren trabajar en hornos a muy altas energías, partiendo de materiales que han seguido un alto proceso de purificación, es posible obtener sólidos formados exclusivamente por átomos de silicio, ordenados formando lo que se conoce como una red cristalina. Es decir, una red ordenada y periódica, lo muy importante, de átomos de silicio que además tienen propiedades muy útiles que se comporta como un semiconductor. Esto quiere decir que en función de las condiciones de contorno se puede comportar bien como un aislante o como un conductor. Ahora bien, a ambos lados del grupo 4 de elementos se encuentran los grupos 3 y 5. Aquí están los del grupo 3 y los del grupo 5. Si de alguna manera a una matriz cristalina formada por átomos de silicio somos capaces de introducirle algunos átomos del grupo 3, por ejemplo átomos de boro, por el hecho de que estos átomos solo aportan tres electrones por cada átomo a la red cristalina, estaremos cambiando la naturaleza eléctrica de esta red creando un semiconductor de tipo P por positivo, pues en él existe déficit de electrones, lo que convencionalmente se llaman huecos. Del mismo modo, si introducimos átomos del grupo 5, por ejemplo átomos de fósforo, por el hecho de que estos átomos aportan cinco electrones a la red cristalina, es decir, uno más de lo que en teoría serían necesarios por cada átomo, estaremos también cambiando su naturaleza eléctrica creando esta vez un semiconductor de tipo N por negativo, debido a la existencia de un exceso de electrones en la misma. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. Si de alguna manera juntamos un semiconductor de tipo N con un semiconductor de tipo P, formando lo que se conoce como diodo, en la zona donde estos dos semiconductores se tocan, se cree lo que se conoce como una unión P-N, en la cual tiene lugar un fenómeno muy curioso, y es que ocurre la difusión de electrones desde el semiconductor N hacia el semiconductor P y viceversa, difusión de huecos desde el semiconductor P hasta el semiconductor N, creando una zona de acumulación de cargas opuestas en los bordes de ambos semiconductores, conocida como zona de carga especial, que cuando acalza el equilibrio suele tener alrededor de una 0,5 micra. Esta zona de carga genera un gradiente, y esto es muy importante, porque un gradiente eléctrico lleva asociado a un campo eléctrico, y el campo eléctrico lleva como correspondente una diferencia de potencial que para semiconductores de este tipo está en torno a 0,7 voltios. Pues bien, en la célula fotovoltaica es donde se aplican los dos conceptos más importantes que acabo de explicar hasta ahora. Y es que, cuando uno de estos dispositivos es iluminado con fotones con cierta energía, es decir, con una luz de cierta frecuencia, esta energía es absorbida por el material, moviendo electrones desde una banda de valencia a la banda de conducción, dando lugar a lo que se conoce como excitones, o pares de electrón hueco, que inmediatamente, desde que se crean, sienten el efecto del campo eléctrico subyacente asociado al semiconductor, con lo que tienden a fluir preferentemente cada uno en la dirección que se desea. Es decir, los electrones en dirección del semiconductor de tipo N y el hueco en la dirección del semiconductor de tipo P. La cosa se complementa o se completa poniendo electrodos a ambos extremos de los dos semiconductores, de manera que conectado a una carga se pueda transferir a la misma la energía que así se genera. Quizás una forma mejor de entender este asunto sería imaginar el material del semiconductor, o sea, de la célula fotovoltaica, como el público de un estadio de fútbol, y la manera en la que se transporta la excitación generada en dicho material por los fotones con los que se ilumina, vendría a ser como la ola mexicana que se forma a veces, esa que hace... se va levantando la gente según le va llegando, sobre todo cuando el partido es muy aburrido. Como espero no esté siendo esta charla. Todo esto lo hace la célula fotovoltaica en un tamaño que tan solo es de 200 micras. ¿Pero cuántos son 200 micras? Pues si nos fijamos en esta diapositiva, 200 micras está casi en el límite de lo que el ojo humano es capaz de percibir. Viene a ser más o menos como el grosor de una hoja de papel. A todas estas, aún no he hablado de lo que es una célula sola fotovoltaica basada en perosquitas, así que vamos a ello. Las perosquitas reciben su nombre como homenaje al mineralogista ruso Lep, Perovsky, del siglo XIX. Viene a ser una cosa muy parecida a lo que acabamos de ver, solo que en este caso la red cristalina, en lugar de estar formada mayoritariamente por átomos del mismo tipo, como es el caso del silicio, está formada por la repetición de aluros órgano metálicos con una estequimetría de tipo ABX3. Esto que suena bastante farragoso, solo significa que en el cristal se tienen A, un catión orgánico grande, típicamente es el metilamonio, B, un catión inorgánico de tamaño medio, normalmente se usa el plomo, y X3, significa que hay tres aniones alogenuros, típicamente se usa el yodo. Y en el fondo es más fácil decir perosquita, por ejemplo, que metilamonio de trillo y duro de plomo, ¿no? ¿Por qué nos interesa la perosquita? Si observamos el siguiente gráfico en el que se indica la evolución de los récords de eficiencia alcanzados por las distintas tecnologías desarrolladas para la explotación de la energía solar fotovoltaica, podemos ver que para esta tecnología, marcada en amarillo, la eficiencia se ha incrementado desde los escasos 3,8% obtenidos por el equipo del profesor Miyazaka en la Toyn University de Yokohama, en Japón, en 2009, hasta los actuales 25,6% obtenidos por el profesor Gretzel en el EPFL de Lausanne en Suiza, en apenas 10 años. ¿Cómo funcionan las células de perosquita o CPS? Estas células se forman depositando las distintas capas de que se compone sobre sustratos transparentes como, por ejemplo, vidrio. Aunque hay varios tipos de arquitectura, una bastante común y que se asemeja a la que usamos en el laboratorio, recuerda una tarta con distintas capas. La primera está formada por un óxido transparente conductivo, como el óxido de estaño dopado con flúor, que suena bastante exótico, pero que estamos aptos de usar en nuestras pantallas capacitivas, como la que tenemos en nuestros móviles o en nuestras tabletas o incluso en nuestros relojes. A continuación se deposita una capa de transportadora de electrones, a veces también llamada capa compacta o bloqueadora de huecos, en función de qué característica queremos remarcar. Luego viene la capa de perosquita, que es donde ocurre el fenómeno de absorción de la luz, propiamente dicho. Y por fin vendría la capa transportadora de huecos y el electrodo trasero, que esta vez, por ir en la parte de atrás, no tiene por qué ser transparente. Una de las bondades de este tipo de tecnología es que la mayoría de estas capas es posible depositarlas a partir de disoluciones formadas por sus elementos precursores que, a su vez, son bastante comunes. Además, por lo general, el curado de estas capas no requiere de muy altas temperaturas, con lo que los procesos de fabricación son poco costosos, energéticamente hablando. La forma en que la célula funciona es semejante a la que ya hemos explicado para la célula de silicio, con la diferencia de que esto es posible hacerlo en grosores de solo 400 nanómetros de espesor. ¿Qué significa un grosor de 400 nanómetros de espesor? Volviendo al gráfico que anteriormente les mostraba, esto viene a decir que nos hemos movido a dispositivos que tienen un espesor que es típico del reino de los virus, es decir, solo distinguibles usando técnicas de microscopía electrónica. Así se deduce también otra mejora significativa que tiene usar este tipo de tecnología, pues supone un gran ahorro en cuanto a la cantidad de material que es necesario para su implementación. La arquitectura de la célula solar de perosquita en la que estamos trabajando es de tipo HTM Free, que quiere decir que está carence de la capa transportadora de huecos. En su lugar, hemos desarrollado una capa composite de bajo coste basada en carbono que actúa a la vez como capa transportadora de electrones, perdón, de huecos, y el electrodo trasero. En esta imagen se puede ver la arquitectura de esta célula con mayor detalle. El propósito de nuestra investigación es hacer que este electrodo composite trasero sea lo más fino y homogéneo posible. Hay tantas capas en este tipo de células, como ya he dicho antes, que su fabricación resulta bastante laboriosa. En este drama pueden ver los pasos principales que se requieren. Obviamente, si ocurre un fallo en cualquiera de estos pasos, la célula resultante se ve significativamente afectada. Aquí pueden ver imágenes tomadas de la parte frontal y posterior de cada célula de un lote de fabricación. Cada lote de células está formado por unas 6 unidades y supone un trabajo equivalente de entre 3 y 5 jornadas laborales. Aquí se ven muestras de las curvas de corriente frente a voltaje o IV medidas de las células en la célula camponera de un lote. Estas curvas se obtienen con el fin de conocer la potencia máxima que son capaces de entregar estas células. A partir de ese valor, y sabiendo el área que se está iluminando, es posible deducir la eficiencia energética del dispositivo estudiado. En esta diapositiva se muestran los valores más significativos correspondientes a la célula que decía hace un momento. Como se puede observar, los mejores resultados fueron de 1,32% de eficiencia para estas células. Es importante indicar que, para las células estudiadas, este valor fue bastante estable. De los datos recogidos, se puede extraer varias conclusiones. Una es que el grosor de los electrodos desarrollados todavía tienen que reducirse aún más para reducir la resistencia en serie de las células. En segundo lugar, que tenemos que mejorar la homogeneidad de las capas de perosquita depositadas, de manera que aumente la resistencia en paralelo de estas células. El tercero es que a partir del comportamiento histérico que se observa en las curvas IV, es muy posible que tengamos una migración iónica sustancial a las redes cristalinas de nuestras capas de perosquita, lo cual hace que estos se degraden con mayor rapidez. Esto se puede resolver también añadiendo a la red cristalina otro tipo de iones. Por último, es bien conocido el efecto pernicioso que la humedad ambiente tiene sobre la fabricación de perosquita a la hora de su producción. Así pues, sería conveniente realizar este paso en atmósferas controladas. En este sentido, me gratulio a contarles que nos acaba, gracias al proyecto de Maclap y B, acabamos de comprar una caja de guantes que es un dispositivo como el que ven aquí delante, que se nos están instalando y estará listo para su uso el próximo mes, donde podremos realizar la fabricación de estos dispositivos, sobre todo la capa de perosquita, en ausencia de agua y de humedad. Y hasta aquí mi presentación. Si mi compañero Luis quisiera añadir algo... Bueno, pues yo tenía otra presentación. Yo soy Luis, soy compañero de Carlos en el laboratorio, soy investigador, y trabajo en colaboración con Carlos, pero en específico les voy a hablar de una de las líneas de investigación que estamos haciendo dentro del marco del proyecto Maclap y B, que es el estudio de la estabilidad de los dispositivos fotovoltaicos de la perosquita a partir de polímeros, de encapsulamiento de polímeros a baja temperatura. Pero antes de nada, para entender por qué es importante realizar estas investigaciones, por qué es importante meternos en el mundo de las energías renovables y por qué tenemos que utilizar energías limpias y no que vengan de combustibles fósiles, pues todas estas investigaciones se encuentran dentro del marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es un programa europeo que lo que establece son unas bases para todos los países en los que del 2021 al 2030 tienen que conseguir unos objetivos, como son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23%, incrementar las energías renovables en el uso final de la energía un 42%, mejorar la eficiencia energética en un 39% y conseguir una generación eléctrica a partir de energías renovables en un 74%. Luego está claro que Europa lo que quiere es que nosotros empecemos a tener energía eléctrica a partir de energías renovables. Dentro de estos estudios hay muchísimas energías eólicas, fotovoltaicas, geotérmicas, pero nosotros en laboratorio lo que estudiamos dentro de la fotovoltaica los dispositivos basados en perosquitas, que son los que les ha explicado Carlos. Pero para que entiendan un poco cuando se empieza a realizar una investigación, se ve un poco el marco de la comunidad científica, cuánta gente hay estudiando este tema, si realmente es un tema que es importante, si interesa, o si lo estamos estudiando dos o tres y cuando se consiga un resultado, pues no va a tener una salida industrial o comercial, entonces realmente sería tirar el dinero del Estado. Para hacer estos análisis se suelen utilizar los gráficos de revistas de publicaciones científicas. En este gráfico que vemos a la izquierda pueden ver cómo desde el 2012 las publicaciones en materia de perosquita, que es lo que les ha explicado Carlos, van desde 2.000 publicaciones hasta prácticamente 10.000, o sea, un crecimiento exponencial. Y si nos fijamos dentro de esas publicaciones cuáles son de perosquita, de estabilidad, que es esta línea de investigación en la que hacemos también en el laboratorio, pues de haber prácticamente cero en el 2012 a alcanzar ya en el 2020 prácticamente casi 4.000, 3.000 publicaciones. Dentro de estas publicaciones, ¿cómo estamos ahora mismo? Pues tenemos buenas eficiencias comparables a las del silicio, que son los típicos paneles que ustedes ven en el Leroy Merlin, 25% de eficiencia, si las combinan con silicio 29, en módulos fotovoltaicos, que son esos paneles grandes que se colocan en las casas 1.17, pues son valores bastante competitivos, pero sin embargo, tenemos problemas con la estabilidad. Es decir, los paneles fotovoltaicos, o sea, de perosquita, como mucho consiguen ser estables, ser eficientes, 350 horas, 1.000 horas. Y encima no solo tenemos este problema de falta de estabilidad, sino que no hay un consenso en la comunidad científica para medir, cómo medir esos paneles estables. Es decir, que si yo hago mi panel y lo comparo con uno que hacen en China, tenemos que medirlos de forma igual, no el chino igual, poner solo una resistencia ultravioleta, y luego nosotros, los españoles, poner solo una temperatura. Tenemos que compararnos todos exactamente igual. Bien, pues para entender esos problemas de estabilidad tenemos que ver qué es lo que le afecta a la perosquita. A la izquierda, debajo, tenemos el dibujo que presentó Carlos. Pues si lo vemos por dentro, la perosquita, el melloduro de metilamonio, la afectan distintos agentes, pero sobre todo el que nos tenemos que preocupar es del agua, del H2O. Después tenemos otros dos agentes que son la radiación ultravioleta y el oxígeno, que también afectan, pero por sí solos no son preocupantes, es realmente cuando combinan con el agua. Y luego tenemos el efecto VIA, que es un poco más complicado, pero tiene que ver con la polarización eléctrica. Bien, cuando ataca el agua, cuando nuestra célula de perosquita está en un ambiente húmedo, como es el que tenemos en Canarias, si vemos estas reacciones, el yoduro de metilamonio, que es el que tenemos aquí a la izquierda, al combinarse con la molécula de agua, lo que está dividiendo es lo que hablaba antes Carlos al principio, la parte orgánica de la inorgánica, el metilamonio yodo y el yoduro de plomo. Si se incrementa esta cantidad de agua, pues el metilamonio, el yoduro de metilamonio se vuelve a descomponer metilamonio y en yoduro de hidrógeno y es aquí cuando se toma este color amarillento típico, que es el que se suele ver en estos dispositivos cuando están degradados. Si continuamos con el resto de agentes como son el oxígeno, pues ya dividimos el yoduro de hidrógeno en yodo y en moléculas de agua, que a su vez estas, al darle la luz ultravioleta, se descomponen en yoduro y en hidrógeno. Estos últimos dos lo que hacen es interactuar con el resto de capas del dispositivo, incrementando y haciendo que no sea reversible su degradación. Bien, ¿cómo resolvemos ese problema en el laboratorio? Pues, es una forma muy sencilla, aunque realmente, aunque lo es, tenemos, es una copia de cómo se hacen los encapsulados de las células de silicio, lo que pasa es que nos hemos adaptado para trabajar a bajas temperaturas. Colocamos una lámina de eva, que es esta lámina que tenemos en el dibujo 2, que en principio es traslúcida pero no transparente, luego colocamos un vidrio de cobertura, lo fijamos con un capton table, que es una cinta que aguanta altas temperaturas y le colocamos una plancha para hacer presión. Esto lo sometemos a 100 grados, que es como la temperatura límite que aguanta la perosquita y luego le hacemos un enfriado durante 150 minutos y conseguimos esta imagen que tenemos aquí al final, que ven que pasa de ser traslúcida pero no transparente, a ser totalmente transparente. Pero ¿cómo podemos ver si nuestro ensayo es correcto? Es decir, si va a servir para tener unos módulos finales y que se puedan vender en el mercado. Pues tenemos que someterlos a los agentes que anteriormente les expliqué que eran degradantes, que son la humedad. Bien, pues todos los ensayos los hacemos entre un 40 y 60% de humedad, que es bastante, es un valor de agua bastante considerable. Primero los ensayamos frente a la temperatura, entre menos 15 grados y 85. Este gráfico que ven es un gráfico de absorción que lo que nos está midiendo es cuánta luz es capaz de absorber nuestra capa de perosquita. Cuanto más luz seamos capaces de absorber, más electricidad vamos a poder generar. Bien, pues vemos que desde el ciclo 0 hasta el ciclo 25 la absorción se mantiene igual al 100%, luego es estable. Y debajo vemos el cambio de coloración, que en este caso no se ha vuelto amarillo, sino que se mantiene marrón espejeado. Aún así quisimos elevarlo un poco más para comprobar que pasaba, lo subimos a 150 grados y se mantuvo estable. Hay una pequeña degradación, pero esto es cuando se alcanza los 100 grados, que es por el encapsulamiento, pero a partir de ahí no aumenta esa degradación. ¿Qué más pruebas hicimos? Pues lo sometimos al otro agente que es la luz ultravioleta y también en combinación con el agua. En la derecha vemos los gráficos de absorción, una pequeña disminución que es la luz roja, la gráfica roja, pero después hasta las 350 horas se mantuvo estable. Estos son valores que se pueden equiparar a los mejores resultados que hay ahora mismo en la comunidad científica. Después, si comparamos estos valores, pero ya no desde el punto de vista de la absorción, sino desde el punto de vista de un FTIR que realmente es un espectrofotómetro de transformada de Fourier, que para no complicarse lo que está midiendo al pasar la luz es la variación en la composición química de la capa. Es decir, en donde están los puntitos con las estrellitas que son en rojo, es la capa sin ser degradada. Cuando la empezamos a atacar con la luz ultravioleta y con la temperatura, vemos que esos puntitos bajan hasta la línea azul. Esa es la capa que no está encapsulada, pero las muestras encapsuladas se mantenieron estables al 100%, lo que quiere decir que es resistente a la luz ultravioleta. ¿Qué más hicimos? Analizamos estos datos, los introducimos dentro de un software de simulación y vimos qué valores serían los esperados de eficiencia energética, que al final es lo que nos interesa. Es cuánta electricidad somos capaces de producir a partir de la luz solar y comprobamos que sí que había una pequeña disminución del 1% al encapsular, pero después, en el tiempo, tras las 350 horas, la eficiencia no varía. De 15,31 a 15,23, prácticamente se mantuvo el 100%. Luego, los resultados eran muy buenos. Esto nos permitió realizar varias publicaciones en el Congreso Europeo de Fotovoltaica, que es el más importante que tenemos dentro de Europa a nivel de energía solar. Pues tuvimos, nos aceptaron dos publicaciones, en el 2019, en el 2020. Ahora tenemos otra publicación que queremos presentar en el 2021 en una revista científica y hemos publicado otra, que estamos pendientes de que salgan los proceedings, en este último congreso del 2021, ahora, en este mismo mes a principio. ¿Y en qué estamos ahora en este año? Bien, pues en este año, gracias al proyecto MacLab TV, hemos conseguido una financiación para obtener una cámara climática. ¿Qué es una cámara climática? Pues es como una nevera grande y un horno, es todo mezclado. Permites reproducir distintas temperaturas, humedad, agua, como por ejemplo en las pinturas de los coches se suele utilizar para analizar que tu material va a ser capaz después de soportar los efectos reales del ambiente. Bien, pues inicialmente hemos hecho un ensayo de ciclos térmicos que es lo que hemos presentado en este congreso en septiembre, en el que lo que hacemos es bajar la temperatura de las muestras hasta menos 40 grados y subirlas hasta 85 y así 200 veces. ¿Qué comprobamos? Pues comprobamos que las muestras mantuvieron su coloración. Esta es de aquí abajo que tiene un pequeño retranqueo. Lo hicimos porque observábamos que en el perímetro había un pequeño color amarillento y probamos a ver qué pasaba si las retranqueábamos. Bien, pues cuando las pasamos al simulador solar con los valores de absorbancia comprobamos que estas muestras retranqueadas mantenían su eficiencia prácticamente igual que antes de someterlas a la temperatura, manteniendo un 15,24%. Lo que era un resultado muy adecuado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos próximos meses? Pues el resto de ensayos de esta norma que es la misma norma que utilizan los módulos fotovoltaicos que vemos en Berlín de silicio cristalino y los de lámina delgada que es un ensayo de humedad congelación que lo que haremos es el ensayo anterior pero esta vez con humedad y más tiempo y luego un ensayo de calor húmedo que es mantener a altas temperaturas y con mucha agua, mucha humedad durante mil horas. Esto lo haremos en los próximos meses y esperamos poder sacar una publicación de ello. Lo estamos haciendo actualmente con etilvinil acetato que es el EVA que es lo que se utiliza en los módulos de silicio pero más adelante incrementaremos los ensayos con PMMA y con PVDF que son otros materiales quizás un poco más caros pero esperamos que tengan mejores resultados sobre todo desde el punto de vista de humedad, resistente a la humedad. ¿Cómo los caracterizamos? Pues con los equipos que les hemos ido enseñando. Microscopio digital que son las imágenes, el elipsómetro que es el que nos mide la absorbancia de la luz y el FTIR que es el que nos permite medir cómo cambian la composición química de las capas. Y bueno, ya no les entretengo más, las conclusiones es eso que tenemos un encapsulado resistente a la temperatura, al oxígeno y a la luz ultravioleta hasta 350 horas. Hemos conseguido publicaciones que esto es muy importante para nosotros porque nos permite acceder a proyectos y a cofinanciación y poder continuar con la investigación y que en los próximos meses continuaremos con estos ensayos estandarizados ya no solo con el EVA sino con el PMMA y el PVDF. Y bueno, muchas gracias. He intentado ser lo más rápido posible y nada más. Si necesitan algo, si tienen alguna pregunta pues estoy a su disposición.